Fue una decisión que la tomé realmente porque era como algo que te había quedado pendiente en la vida. Uno cuando terminó la primaria, que casualmente, Bárbara, hace 50 años que terminamos la primaria, bueno, decidí hacer la secundaria. Y bueno, con el apoyo de mis hijas, sobre todo de Luisina, me enbaló y me dijo, vas a poder, vas a lograrlo. Y bueno, también le había hecho una promesa a un hermano que ya no está. Y bueno, se fue dando todo como para que encarara ese proyecto que, gracias a Dios, culminó bien. Seguro, seguro. Me recibí ahora en estos días. Hace muy poquitos días vimos que desde el EMPA hicieron un encuentro virtual un poco diferente a otros años, pero también para estar presentes, para poder encontrarse, ¿no? Sí, hicimos un encuentro virtual y después la directora nos invitó a ir al colegio, manteniendo distancia, sin abrazos, sin besos, para estar un poquito juntos. Y bueno, nos dijo unas palabras de agradecimiento, de las cuales también nosotros les dijimos lo agradecidos que habían estado por la paciencia que nos tuvieron. Y bueno, fue un lindo reencuentro, Bárbara. La verdad que uno, si te tengo que decir la experiencia, es moverte en otros ámbitos, conociendo nueva gente, nuevos problemas, nuevas amistades, un montón de cosas nuevas que parece que elegiste otro recodo de la vida, ¿viste? Uno va serpenteando por la vida. Bueno, este fue un lindo viaje que hicimos y que, bueno, que por suerte terminó bien. Seguro, José. Y bueno, ya de por sí hay cuestiones que van cambiando a través de los años. ¿Cuáles fueron las dificultades que se presentaron más visibles? Y más aún en esta pandemia, ¿no? Porque ustedes terminaron este año, este ciclo, en el marco de la pandemia. Todo es virtual, hay que aprender de todo. ¿Fue así? Sí. ¿Cómo es? Sí, fue así. Yo te voy a decir primero con lo que me choqué, con algunos signos. Por ejemplo, el signo por, que hoy es un punto. Yo cuando dejé en la escuela era el signo por, me encontré muchas veces en dificultades de no poder resolver una simple multiplicación porque no me podía dar cuenta que el punto significaba el por. Después, sí, si te tengo que decir otra cosa que me sorprendió, el docente cómo está más allegado al alumno. Antes lo teníamos como un hombre, si bien igual de respetuoso, pero más lejano. En estos momentos tenemos la suerte de que los docentes se arriman a vos, te ayudan, te podés preguntar un montón de veces, todos escuchan. O sea, en ese aspecto cambió. Y donde cambió un montón también es en la tecnología. O sea, aplicado a un año que tuvimos que hacer por intermedio del internet, que uno que es grande no lo domina, bueno, también aprendimos a hacer clases virtuales. Sí, seguro, seguro. Bueno, todo eso tengo que tomarlo como una cosa muy positiva, que como te dije, la vida me fue sorprendiendo. Estos tres años me fueron sorprendiendo. O sea que no... José, pensaba en esto, ¿no? Un poco en qué lugar ocupa la familia en esto de la motivación, de acompañar los hijos, la compañera, o sea, uno busca la motivación en el ámbito más cercano. Bárbara, un apoyo total de la familia, de mi esposa, un apoyo total de mis hijas. Ellas son profesoras, entonces cuando yo veía que tenía un pequeño problema, me hacía una teleconferencia con algunas de ellas y, sobre todo, como te digo, Luisina, que es la que está en Córdoba, ella me hacía practicar los días que no tenía clase. O sea, siempre nos manteníamos tanto con el inglés como decirte lengua, que eran las dos más difíciles y que más me costaron a mí, pero que, en fin, que las otras, con los otros profesores, con la edad que tengo me resultaron más fáciles, como es geografía, historia, todas las cosas que uno fue leyendo y fue transcurriendo la vida casi con algunas cosas que vivimos. Claro. ¿Y cuál fue el área, la materia más predilecta en estos tres años? Ninguna duda, ninguna duda de que historia. A mi historia me apasiona. Y me descubrí que el tema del cuerpo humano era un tema que yo no lo tenía ni registrado, con la profesora Bessone, que tiene un carisma espectacular para enseñar, me atrapó también mucho. Si me preguntás, también es uno de los temas de ciencias sociales naturales que me ha enganchado, ¿no? Seguro, seguro. Y en relación al certificado final, al título, ¿cuál fue el objetivo para llegar a esa meta, para cumplir ese objetivo? ¿Para qué querer ese certificado del nivel medio, del nivel secundario? Mira, Bárbara, no es que yo necesite ese certificado, porque en verdad no voy a continuar estudiando, por el momento no tengo pensado, no digo nunca que no lo voy a hacer. Pero es como te decía al principio de esta conversación, nosotros, cuando vos dejas de hacer algo que hicieron todos tus compañeros, te sentís como un poquito desplazado de un lugar determinado, que si te tengo que decir cuál es, no sé. Pero veía que muchos de mis compañeros siguieron estudiando, yo por motivos que no tienen nada que ver con, en este momento, con lo que estamos hablando, no podía, no se pudo, no había posibilidades. Entonces, siempre le queda a uno eso de, bueno, de terminar, de hacer lo que tus compañeros hicieron. Bueno, y bueno, y como también te dije, le había prometido a un hermano que ya no tengo. Llegar a esa meta. Llegar a esa meta, exactamente, y bueno, gracias a Dios la pude cumplir. Bien, muy emocionado. Y bueno, yo quiero agregar algo, José, que la verdad que fue una satisfacción muy grande y una felicidad verte entrar por la puerta de la Escuela 359, donde terminaste tu escolaridad primaria, para pedir ese certificado de finalización de la escolaridad primaria, diciéndome, quiero seguir en secundario. Y bueno, ese es un mensaje muy importante, ¿no? Para todos aquellos que a lo mejor dejaron en algún momento, pero que la vida te da muchas oportunidades para poder cumplir esas metas y para seguir haciéndolo. Así que no lo quiero dejar de mencionar, porque creo que esto es un poco también el objetivo de este tipo de notas, de contar las historias personales, pero bueno, de alguna manera, para motivar a otros. Uno siempre piensa en eso. Sí, yo primero quiero decirte, antes de cerrar esta conversación, quiero decirte que sí, que te agradezco la atención recibida, porque también entré con temor, porque uno hacía tanto que no entraba a una escuela que parecía que, bueno, que no correspondía ahí, y me atendiste con la mayor deferencia, yo no me olvido de esas cosas. Y por otro lado, quiero decir que al que está en duda, que se atreva, porque en realidad lo que va a cosechar, aparte de conocimiento, van a ser muchas y lindas experiencias, y aparte buenos amigos. Seguro. Eso seguro que va a pasar.